de cinco años atrás. Bueno, vamos a hablar ahora a la siguiente, por favor, maestro. Sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley es la reglamentaria del artículo sexto constitucional. Y aquí también encontramos que nos vuelve a decir que tenemos el derecho al acceso a la información y que toda la información generada debe adquirida, transformada, que está en posesión de los sujetos obligados, también son denominados entes públicos, la deben de subir a unas plataformas, a la plataforma nacional y a los sitios web que cada uno de ellos debe de tener. Y debe de ser accesible, muy accesible, comprensible. Tiene que ser tan accesible hasta para las personas con cierta discapacidad. Bueno, y solamente será reservada por razones de interés público o por seguridad nacional. De aquí pasa la ley secundaria, que sería la siguiente, que sería la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla. Vemos la siguiente, maestro, por favor. Bueno, aquí esta ley que es pues como secundaria de la general, pues también no desvirtúa lo que corresponde a lo que a nivel nacional se tiene que aplicar, ya nada más que está atraída, adaptada a nuestro Estado. Bueno, en esta ley de transparencia y acceso a la información pública, están las obligaciones generales de transparencia. Comprenden varios artículos, pero en su esencia establece la obligatoriedad de que los entes públicos o los sujetos obligados deben contar con sitios web, sea un apartado y si visitamos esos sitios web, vamos a ver que sí, efectivamente, ya tienen su apartado de transparencia, muchos de ellos. La situación que también tienen que cumplir es que esa información tiene que ser accesible, actualizada, cumplir con los requisitos para que sea útil, verdad, comparable, en fin, todas las características cualitativas que deben de contener derivadas del registro contable. Toda esa información financiera pues va a ser obtenida de esos registros contables que ya van a estar clasificados. Bueno, entonces les decía, tiene que ser identificable, accesible, que cumpla con los requerimientos de la sistematización, comprensión, ¿verdad? Que esté organizada, que esté organizada de acuerdo con la ley, porque no solo es la ley general de transparencia o la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla. También es la ley general de contabilidad gubernamental. Ahí también hay el título quinto sobre la transparencia de la información financiera. ¿Cómo debe de estar esta? ¿Con qué normatividad se tiene que llevar ese registro de esas operaciones, transacciones o transformaciones que tenga el ente público? También nos dice que esta información debe de estar disponible en la plataforma nacional. Ya hablamos sobre que los sitios web deben de ser accesibles y viables, cómoda para todas las personas y también con discapacidad. Créanme que hay sitios web o páginas oficiales que son complicadas, que llevan la información de otros ejercicios que no tienen orden. O sea, encontré así algunos casos. Hay algunos casos que sí llevan cierto orden. Esta información tiene que ser actualizada y por lo menos tiene que ser cada tres meses su publicación. O sea, es trimestral. O sea, ahorita, en estos momentos, pese a la pandemia, porque no paran de hacerse los gastos, ¿verdad? Las administraciones continúan. Y es más, ahorita con esto de la pandemia hay demasiados gastos. Estos no pueden dejar de registrarse con oportunidad. Tiene que haber ese control, ¿verdad? Entonces, pues, continúan los gastos. La información, y si ya está armonizada, pues debe de ser en tiempo real. Entonces, no hay por qué sufrir atrasos en la publicación de la misma. Entonces, pues, aquí, en este momento debería de estar ya la información del segundo trimestre, que sería al 30 de junio, ¿verdad? En cumplimiento a la ley. Bueno, pues, ahorita vamos a hacer un... Les voy a hacer una muestra de una actividad que realicé. Bueno, vamos a hablar sobre también el artículo 77 de esta ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado, en donde se establece la mayor parte de las obligaciones que deben de cumplir los sujetos obligados. Aquí, en la fracción 21, se establece sobre la obligación de presentar la información del ejercicio del presupuesto, de los informes de auditoría que se lleven a cabo también, y de los dictámenes de los estados financieros. De eso nos habla. Con relación a la demás información contable, presupuestaria y programática, eso lo trata la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, bueno, en los ayuntamientos, el ejercicio va enfocado a los ayuntamientos, pues, los tesoreros municipales tienen que generar esa información, ¿verdad?, que va a ser aprobada por su cabildo y tiene que ser subida dentro de los 30 días naturales siguientes al término del periodo anterior. Entonces, el trimestre del 31 de marzo, pues, tendría que estar al 30 de abril. Y el del junio, pues, tendría que estar ya en julio, ¿verdad?, dentro de los 30 días siguientes naturales al cierre del periodo. Entonces, a más tardar en julio, pues, ya toda esa información tiene que ser pública, por obligación, por ley. Bueno, entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí está, sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el título quinto que habla sobre la transparencia y difusión de la información financiera. ¿Qué comprende la información financiera? Pues, la información contable, la presupuestaria y la programática. Esa es la información financiera, que va del artículo 41 al 48, independientemente de la información financiera que contempla la cuenta pública, porque además lleva otra información complementaria, además de la financiera. Lleva la información complementaria de también las, en el caso de los ayuntamientos de las paramunicipales o de las entidades. Entonces, también se debe de complementar. Todo esto lo trata la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en ese título quinto. Entonces, esto es muy interesante, pues, dentro de la información contable, en el artículo 46, está toda la información que tiene que presentar la federación. En el 47, toda la información que deben presentar los estados. Y en el 48, toda la información de los municipios. Bueno, aquí hice un ejercicio de consulta a la Plataforma Nacional de Transparencia y a las páginas, a los sitios web o páginas oficiales de ayuntamientos que fueron en forma aleatoria. Pero fíjense ustedes que, bueno, Puebla, pues, por Puebla Capital. Entonces, me encontré con lo siguiente. Puebla tiene mucha información, mucha, mucha información. Pero hay que pasarse un buen rato buscando, picando por aquí, picando por allá. Al 7 de agosto, que fue la primera vez que consulté, no encontré la información del segundo trimestre. No la encontraba. Después, al 15 de agosto, la hice. Pero bueno, Puebla es, tiene toda la estructura y todo el presupuesto para llevarlo a cabo. Consulté San Andrés Cholula, Tehuacán, Zacatlán, Atlisco, Cuautlancingo, Coronango, San Pedro Cholula, Jicotepec, Tepeaca. La siguiente, maestro, por favor. Bueno, en resumen de esta consulta de estos ayuntamientos, o de estos ayuntamientos de estos municipios, encontré, en resumen, lo siguiente. Tres municipios tenían completa su información, tanto en la plataforma nacional como en su sitio web, al 30 de junio. Tres. Tres municipios tenían información en su sitio web al 30 de junio, pero no la tenían en la plataforma nacional. Cuatro municipios tenían información en su sitio web al 31 de marzo, pero no en la plataforma nacional. Un municipio tenía al 30 de junio la información financiera en la plataforma nacional y en su página, en su sitio web, estaba al 31 de marzo. Un municipio no tenía información en la plataforma nacional y tenía la información en su sitio web al 31 de enero. Y ocho municipios no contaban con la información ni en la plataforma nacional ni en su sitio web. También la ley dice que pueden hacer acuerdos con las secretarías de finanzas en los casos de que no tengan los medios para publicar esa información. Realmente les confieso que ya no hice esa consulta porque visitar las páginas es muy entretenido porque como soy una apasionada de la fiscalización, créanme que me pongo y me distraigo y empiezo a hacer algunos otros ejercicios. Porque fíjense ustedes que toda esta información, si se transparenta en tiempo, con claridad y con oportunidad, también sirve y es una herramienta para fiscalizar y se acompaña con toda la demás información que tienen que subir a la plataforma de transparencia o en su sitio web. Bueno, también hice consulta al sitio web del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de Puebla. Y encontré que en el primer trimestre ya habían revisado, habían revisado cinco ayuntamientos de más de 70 mil habitantes y 125 ayuntamientos de menos de 70 mil habitantes. Y coincidimos con los cinco que ellos revisaron, también están aquí incluidos menos Puebla, no estaba revisado por ellos. Hay dictámenes de sus observaciones, todos tienen observaciones prácticamente a excepción de uno. Y, pues, también consideremos que por motivo de la pandemia han suspendido actividades que están reanudando apenas el 3 de agosto nuevamente. Y también hice otra consulta al SEBAC, al Sistema de Evaluación de la Harmonización Contable, sobre la transparencia. Y nuestro estado tiene el 78.86% en transparencia, en el estado en general. Bueno, ya independientemente de estas consultas, en mi opinión, observo que no hay cumplimiento por parte de los ayuntamientos. de transparentar esa información financiera.